Ya. ¡Oy, Plaga! ¿Para dónde vamos, Plaguita? A donde lo lleva el destino. ¿A dónde lo lleva el destino? ¡Ah, vámosle pues, vámosle pues! Miren, Plaguita, cómo tiene el patrón ahorita, miren. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Y todo para qué? Para que los suscriptores que los visiten vengan a disfrutar acá. Y vamos para un lugar donde ellos van a sentirse como en su casa. Así es de que, miren, miren, miren. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, ya, mira tía! ¿A dónde? ¡Las piedras pintinas! ¡Fuera, afuera! ¡Ay, sí, para allí vamos a ver esa belleza, esa belleza! No, pero ya aquí ya está comprado, hija. Ajá, ajá. ¿Ah, puede caer? Sí, sí, ya está comprado, ya. Pero nada, pues ahí pase. Sí, ya no pasa nada. Pase, Plaguita, pase, porque yo aquí los voy a ir siguiendo. Pasen todos, 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 todos. ¿Y si ya los vas siguiendo? Ajá, sí. Miren aquí, aquí es donde mantenemos la vaquita, pero ahorita andan comiendo sacatitos. Ahorita andan comiendo. Ajá, miren cuántas gallinas, miren. Y esto que los perritos bonitos se comieron todas, todos los pavos reales, mataron los pavos reales, mataron todo, todo. Miren, miren qué lindura de chumpes. Don Julio, ya hay huevitos, don Julio. Ya hay huevitos, don Julio. Ah, toditos. Ah, yo quería huevitos para la cena, don Julio. Me dejó sin huevos. Bueno, miren, don Julio, usted me dejó sin huevitos. Mire cuántas gallinas. Y han nacido, han nacido varios pollitos ya, va, don Julio. Hay como alrededor de 30. De 30 pollitos, pues. Hoy llevaba, don Julio. Sí, qué bonito. Qué bonito. Mire cómo está. Aquí tiene más espacio. Sí, bastante, bastante, bastante. ¿Podemos ir a ver los pollitos tiernos para que los suscriptores vean? Ah, pero los llevaron para allá. Ajá. ¿Todos los pasaron para allá? El picho, busquemos el carron. Ah, yo pensé que los tenía aquí. No, aquí no. Ajá. Sí. ¿Saben qué? Vamos a venir un día, niños, a regarle aquí para que los pollos sientan frescura, va. Porque en el vapor, el vapor del... Mira, ahorita está dando la peste de los animales por tanta calor. Ajá. Pero la plaguita, un día que se dé la misión, yo voy a venir con ellos a regarles toditos. Ya los vacunó, don Julio. Qué bueno. Bueno, sí, usted mire, está pendiente de todo. Bueno, don Julio, pasa buen día. Bueno, gracias. Mire, ahí está echando un huevo allá la gallina. Allí lo está echando. Allí lo está echando. Bueno, bueno. Echándolo está. Yo antes pejeaba a las gallinas miniaturas cómo echaban los huevos y vieron bonitos. Ajá, ajá. En esta tiene peluchitos, ya le ponen. Ay, no. En esta tiene peluchitos, peluchitos. ¿Eh? Ya le ponen. Ay, vea. Ya le ponen ya las patas al suelo. Este bichito es listo. Miren los palos de coco. Se me atravesó un gran capulín. Miren los palos de coco, cómo están de grandes ya. Donde sean grandes, aquí vamos a cortar coquitos. Y son palos enanos, son palitos enanos, que luego dan coco. Miren los palos, si estuvieran a la orilla de la playa, esos palos ya estuvieran más grandes. Porque la, 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 como allá, el agua más... Se va a quebrar con ese gran botellón de agua. Bien. Estos niños son valientes. Estos niños son valientes, ya vi. Yo les dije, traigan poquito, pero como ellos... Están en la plaga de la plaga. Ajá. Y ellos querían traer esa pichinga. Yo les dije, me dijeron que ellos se la iban a tomar todo. Pero la niña Melisa trae lo más pesado. Ah, bueno, la niña Melisa. ¿Qué hay ahí, niño, con la niña Melisa? Yo miro que usted mucho menciona a la niña Melisa. Sí. Esto ahorita con la niña Melisa. Ah, miren, 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 este patrón aquí ha hecho otra calle. Miren, miren, qué bonita. Miren. Miren. Este patrón va a dejar bonito todo esto. Sí, todo, todo. Y luego... Ajá. Y miren, aquí otra calle para allá también. Aquí todo está dejando. Ve, y la esta que va recto. Niña Cuaki ya se va con alguien. Ay, no, ni a Cuaki. Ni a Cuaki. No, sí, es la niña. Ayúdenla, llevo y no se puede llevar. Ah. Señora, ¿qué es? Yo quiero ver. Señora. ¿Qué? 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 Señora, ponérmelo. Se lo tenés cuidado, Melisa. ¿A dónde lo vas a poner? Quebrada la va a hacer. Ah. Llévate hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta la playa. Jajaja. Ay, Dios mío, bendito. Ay, esta es una lindura. Oye, en el invierno ya se vistieron los palitos porque... Sí, ve. ¿Y cuando está lloviendo aquí es bien bonito pasar? Porque venimos corriendo y todo está listo y caemos. Y lo peor, ¿qué pasa aquí? Agua. Agua. Chorro de agua. ¿Qué me dolió el boladito esto? Miren. Aquellos son unos mutates. Allá salen los piñicas. Y de allí ya se hace muta. Esa piña ya... Vieras, tía Hilari. Ajá, ajá. Tía Hilari viene por mi casa. El peñal de este, tía Hilari. Tía Hilari, vieras por Dios santo, vieras allá por mi casa. Cada día mi papi saca bastantes de esas cosas. ¿Mutas? Sí. Ay, sí, son ricas. ¿Qué ricas con huevo? Ayer los trajeron a nosotros, hicimos con sopa de pollo. A nosotros ayer también. ¿Qué allá? ¿Con huevo? ¿Huevo le echaron? Sí. Ay, es que con huevo es rica. Y también asada. Corrada, asada. Ah, no, pero asada no me... Yo nada nunca le he probado. Ay, se le pone queso. A mí me gusta la muta, pero así cruda. Ah, también con queso es bueno, así. Ajá, bien picadito. No es más bueno con huevo. ¿Ah? Es más bueno con huevo. Va que sí. Ay. No, yo a mí me gusta de todas formas la muta. Ayer le trajeron seis a mi papá y las hicieron en sopa. Vivió los años que comía lo que sea, ¿va? Sí. Por eso uno, desde ustedes, desde chiquitos, tienen que aprender a comer de todo. Porque si los invita algún amigo, alguna amiga y les ponen comidita, no se las van a dejar allí. Le voy a decir casi, digamos, si le invita un amigo, digamos, a una fiesta. Ajá. Y le pone como un poquito de sopa de pollo con moras. Ajá. Y le dice, este, si él, digamos que yo me invita a comer, si yo coma. Sí. Yo no le puedo rechazar la comida. No, no, no. Porque se va a sentir feo el muchacho. Imagínense con gran esfuerzo ellos se sacrifican para tenerlos algo a nosotros. Y nosotros que se los dejemos allí, no, no, no vale la pena. No, no, no. Ahí están tú. ¿Ah? 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 Ah, sí. No, ah, la sopa de mora. Ajá. Ajá. No, pero aquí con la plaga ustedes van a comer. Ustedes a... Ustedes a comer todo. Ay, sí, a ustedes les va a encantar. Más si yo les cocino esa sopita y les pongo unos huevitos. Ay, delicioso. Sí, y limoncito. Es bien amarga la sentía, ahora bien. Vaya, ya ve que conmigo aprenden a comer la plaguita. Es que la mora, es mora con salas. Americana, ¿por qué te reís, mexicana? No, pues nada, grande, no, nada. No, si los niños vieran que conmigo aprenden a comer. Y cuánto, oye? Ocho.